El rey Ezequías ora a Dios por protección contra los ejércitos asirios, invasores dirigidos por el rey Senaquerib que blasfema contra Dios. El profeta Isaías declara que Dios los hará libres y que el rey asirio será asesinado en su propio país. Durante la noche, un ángel del Señor mata a 185 mil hombres en el campamento asirio y los asirios se retiran a Asiria, donde Senaquerib es asesinado por sus propios hijos. La oración de Ezequías es el modelo de oración en tiempos de crisis y tiene básicamente cuatro componentes. ¿Quieres practicar esa oración? Entonces presta atención a esto. Número uno, reconoce la soberanía y majestad de Dios. Dos, apela a la sensibilidad de Dios. Tres, presenta tu problema a Dios sin rodeos. Cuatro, solicita una solución directa al problema. Debemos reconocer que la respuesta, sobre todo, reivindicará la soberanía y la justicia de nuestro Dios. ¿Hay algo que te incomoda? Llévale eso a Dios. Él te va a escuchar. Que tengas un día bendecido por el Padre Celestial. Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Él te va a escuchar.